Estimados amigos, soy el Dr. Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. ¡Sigue bailando que yo seguiré cantándote! ¡Ya se olvidó y la tormenta pasó! ¡Abre tu corazón! ¡La vida se hizo para secar! Es algo tremendamente importante y es la única salvación que le queda a la humanidad. ¿Qué hicimos acá en la plaza hoy? Hoy, yo los llamo Grupo de Periodistas Solidarios, GPS. Entonces, es la gente que está mirando atentamente las necesidades de la gente. No solamente que cumplen su función periodística profesional, sino que también tienen una mirada hacia lo que hace falta. Que a veces, como dice todo el mundo, las buenas noticias no son noticias. Pero ustedes, este grupo de gente, transforman esas buenas noticias en un aviso. En este caso, Tendal Solidario. Bueno, se viene el invierno, hay muchas necesidades, nosotros hemos recorrido el interior. ¿Quién no sabe de que hay asilos por ahí que están escondidos? La gente no tiene voz para decir qué es lo que hace falta. Y bueno, la idea es que los periodistas, los que también saben de las necesidades de la gente del Chaco y de otras provincias también, formen parte de esto. Que juntemos dos cosas. Una es la ropa que hace falta y otra los lugares donde hace falta. Y eso creo que los periodistas que son, uno de los tres aspectos de la sociedad que la gente cree. Cree en las ONG, cree en sus iglesias y fundamentalmente cree en muchos periodistas. Eso dicho por la gente acá cuando viene a traer cosas para Ciudad Limpia. Tendal Solidario es ropa para los que necesitan, desde el periodismo. El 7 de junio creo que es el Día del Periodista. Ese día nosotros tenemos que hacer la primera entrega. Y después cada periodista se ocupa de llevarla a donde corresponda. Bueno, y acá tenemos un amigo periodista también, Jorge Ramos, que nos acompaña por un caso muy especial, ¿no? Esa es la segunda campaña, es Fuerza Renzo. Queremos nosotros desde el corazón, desde lo que podemos hacer, mandarle a toda la familia, empezando por Jorge, por Rencito, que necesita, 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 no digo de un milagro, necesita de gente que piense de que cuando muere un bebé, cuando muere un chiquito de dos años, que no lo coman los gusanos, que no sea alimento de gusanos, que lo que tiene que ser es donar los órganos. Esa es la desesperación que estamos nosotros, en eso estamos. En esa lucha es un llamado a atención y un apoyo para Renzo que necesita, que necesita un empujoncito anímico y qué mejor, desde los periodistas, de la gente que está ocupada en los medios, acoplarse y acompañarlo a Jorge, que está haciendo un trabajo extraordinario en todo el país. El grito de Jorge que llegue al mundo, si hace falta, pero a través de los periodistas del Chaco. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, y yo me contento porque Carlos, él estuvo, él lo conoce, él estuvo con Renzo. O sea, que mejor que nadie él puede saber. Ha sido uno de los pocos que ha tenido la posibilidad, fuera de la familia, poder acompañarlo a Renzo. Y yo que conozco al Garrahan, que conozco las intenciones del Garrahan, que de hecho como profesionales son maravillosos, si no, Renzo no estaría viviendo. Renzo y los otros 7.000 que están esperando distintos órganos. Pero esta patriada que se está jugando, la de llevar buenas noticias, como dicen la gente, está bien a buenas noticias, ya no sobran las demasiadas malas noticias. Queremos buenas, queremos volver a creer, queremos volver a confiar. Y esta es una manera, a través de Ciudad Limpia, de confiar, a través de Renzo, porque si vamos al caso toda esta manifestación, o todo lo que logra Ciudad Limpia, es a través de ustedes. Ustedes son Ciudad Limpia, ustedes son Renzo, multiplicando posibilidades, solidaridad, buenas intenciones, honestidad, por sobre todas las cosas, y eso la gente lo percibe. Necesitamos sentirnos honestos y comportarnos como honestos. Y querer y dar honestidad, querer y dar contención, querer y dar solidaridad, querer y dar y recibir cosas. Yo creo que de eso se trata, y esto es muy importante. Y además también yo les pido, yo les quiero pedir a ustedes que colaboremos con esta iniciativa del Garrahan. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Porque cuando un chico o cuando una persona se cura, especialmente los chicos, a veces los papás no estamos preparados para atender. Entonces yo he visto todo lo que ha, lo que ha querido prepararse, mi hija, bueno, ella lo sabe perfectamente, y la Casa Garrahan le va a dar una oportunidad, cuando esté funcionando, de darle la protección post-internación, esos periodos que son después, que va a significar el éxito o el fracaso de los médicos. Y para eso la familia tiene que crecer, tiene que aprender a leer a su hijo, y necesitan instrucciones, acompañamiento, y eso se lo va a la Casa Garrahan. ¿Qué? Acá él es el responsable, pero la Casa Garrahan va a ser de cada uno de los que necesiten, y aunque parezca mentora. Y no se deprima, tira para arriba, carga vitamina, disfruta la vida. Y no se deprima, tira para arriba, carga vitamina, disfruta la vida. Joder, no te crisis, problemas y tristezas, no te eches a morir, levanta la cabeza, sea cual sea la situación, recuerda que la vida todo tiene solución, escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda, contra lo que sea, malo no se rinda, siga bailando y vacilando, como dijo Celia, la pena se va encantando. Y no se rinda, vamos brinda, todos arriba, que la fiesta siga, baila como quieras y levanta la bandera.